cuando muchachos en este momento estoy grabando a robert camina bien estamos aquí estamos acá no estamos aquí porque estamos allá él está acá otra vez canal amd siento que nadie me ve nos encontramos acá con la selección peruana de la iglesia casa de oración rumbo al estadio nacional a la copa monumental matutelandia y tenemos por este lado acá está un figura de unas estrellas famosas de fútbol balón pie balón pie unas palabras regalemos el partido habla fuerte vamos a ganar ahí está acá tenemos con david habla fuerte che david golead david correo david unas palabras para la cámara que está viendo la cámara que te está viendo hay que ganar todo es un antiguo de Messi Messi mira Messi 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 el mismo peinado Messi que te parece jugar por la casa de oración sin palabras pocas palabras acá nos encontramos con dos jales jales de mauriño ahí está si la cámara poncha Modris 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 bajó por la casa de oración que te parece jugar está viendo las jugadas de caca está aprendiendo está aprendiendo a ver Modris que te parece jugar por casa de oración parece bien me voy a ganar palabra de aliento para el equipo que juegue nomás que juegue nomás que juegue nomás hay bien otro jale acá está a ver tu espalda Ronaldo Ronaldo buen jale que te parece jugar por la casa de oración Ronaldo la gente de alianza igual que Messi de pocas palabras Eric no pandita barrista algunas palabras o nada cosas ganas cosas ganas vamos a sacar a alguien con dos jugadores uno de milan y otro sin cabeza una palabra de aliento para el equipo la perdimos ya pónchelo 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 es el que está bajando el ánimo cualquier cosa la perdimos por su culpa para nada una palabra de aliento para el equipo no que la copa está delante ya lo trajimos ya pero acá nos encontramos con un extranjero qué es tu nombre ¿cuál es tu nombre? no, 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 no ataquen la cámara Junarme 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 ¿cuál es tu nombre? Junarme ¿cuál es? ¿de dónde venir? ¿como venir de dónde? Yo no hablar muy bien al español Agu Agu Acá nos encontramos con Erich Zipandita Erich Zipandita A ver Erich, tu eres muy conocido por los goles que haces Eres famoso con esos goles Un saludo a tu fan que te ha seguido en el cañete No, no para San Miguel O para la chica del callao Holanda Abraham del Piero Me siento Me siento extasiado Me siento extasiado No A tu risa Ellos son El Agustino Jesús Franco, Ronaldo Y Jose Messi Acá están las copas Ya para que vamos a llevar si vamos a ganar Ahí esta Cierra la ventana que no se vayan a llevar nuestra copa No se puede No, no se puede Nivel 1, 12 a 14, estamos acá Nivel 3 Ah, nivel 3 12 a 14 No estamos, creo Acá está Series C Vamos a jugar doble partido Y acá, nivel 3 15 a 17 15 a 17 Unas palabras, director técnico ¿Tú eres Burga? Sí, sí, sí O sea, que a ti te vamos a linchar Ya Nos encontramos acá en plena reunión de la selección peruana Dirigida por... Muy verdad, peruana Ahora vamos a preguntar qué tal, qué tal le parece Nos encontramos con Víctor Fernández Víctor Fernández Gracias en la selección, vas a dar todo por el equipo Claro, todo por el equipo, para ganar Orderique, Orderique Ah, tú reza, tú reza Chiste, chiste Chiste, chiste Quiero mandar saludos Quiero mandar saludos para Chile Chaaaaa Chaaaaa Pero lo que él no sabe Es que lo va a salir Chaaaaa ¿Ya están viendo esos contrincantes? ¿Tú no son? Mira, ya están viendo ya Ese de ahí lo van a tumbar No, es que mi muchacho no quiere que yo le grite Ya sabe, ya con el jugador Viste, esa técnica yo la enseñé Ahí Bravo No, no agradezco, vergüenza, ven Ya salió tu voz ya Ya, a ver, tu proyecto ¿De dónde son? O 50 ¿De dónde es? De acá, bajito nomás ¿Quién? A ver Oye, ¿qué hace? Así es la barra ¡No, no, 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 ¡Gracias!